Hola, bienvenidos a Actos y Decisiones, el programa de la Asamblea de Antioquia que le cuenta la gestión de los 26 diputados pensando siempre en el bienestar de los antioqueños. Estos son nuestros titulares. Diputados del suroeste de Antioquia piden al gobierno nacional soluciones ante las afectaciones que sufren las vías de esta región. Rigoberto Arroyave, diputado del Partido Liberal, le dice adiós a su curul para aspirar a la alcaldía de Bello. La situación de las vías en el suroeste antioqueño, afectadas en su mayoría por deslizamientos de tierra, preocupa a los diputados, quienes citaron a las entidades responsables de la troncal del café y las vías alternas. El suroeste de Antioquia produce el 11% del café del país y paradójicamente las vías por donde sale el producto de los caficultores son imposibles de transitar en la actualidad. La principal es la de la concesión Pacífico 1, la troncal del café, que fue la que se llevó el derrumbe del 28 de mayo, se llevó un tajo de cerca de 450 metros de la bancada. Esta situación obligó a quienes transitan por la vía a tomar las rutas alternas, que rápidamente se afectaron al aumentar el flujo de vehículos. Hoy hay pérdidas económicas y largas horas de recorrido. Se nos vino una maravillosa cosecha de café, que necesitamos sacarla. Se nos vino la cosecha de aguacate, que viene a finales de año y no vamos a tener las vías. Este panorama que tiene en crisis al suroeste afecta a 4.000 habitantes. Por eso la Asamblea de Antioquia le solicitó al Gobierno Nacional que declare la calamidad pública en la troncal del café. La proposición será debatida en sesión ordinaria. Tras 11 años y medio, como diputado de la Asamblea de Antioquia, Rigoberto Arroyave se despide de Sucurul para aspirar a la Alcaldía de Bello. De parte de la Asamblea Departamental agradecemos su trabajo y dedicación por los antioqueños. Una despedida con dolor en el alma y decirle a todos mis compañeros diputados que la verdad es que esta experiencia, este paso por la Asamblea Departamental me ha dejado muchísimas enseñanzas de cada uno de ellos. Estas fueron las palabras de agradecimiento del diputado Rigoberto Arroyave, un vellanita quien por tres periodos consecutivos representó a los antioqueños en la Asamblea y hoy se despide para asumir un nuevo reto. Trabajamos incansablemente por todos los antioqueños, visitamos los municipios, le ayudamos a hacer gestión a los alcaldes, a los concejales, a la comunidad, hicimos control político. Uno de sus logros más significativos fue la política pública de protección y bienestar animal, así como la gestión de recursos para la salud, la educación y el deporte. El diputado Rigo, como le llama con cariño a sus colegas, estará en la curula hasta el 30 de junio, puesto que ocupará Sergio Trujillo Turizo, exfuncionario de la gobernación de Antioquia quien aspiró a la Asamblea en la lista del Partido Liberal. ¿Sabe usted cuáles son las funciones de la Asamblea de Antioquia? ¿Qué hacen los diputados para representar a la comunidad? Esto nos lo cuenta el presidente de la Asamblea, Hernán Torres, en nuestra editorial. Hola, ¿qué tal? Hoy es muy importante que la comunidad, todos los antioqueños y los que habitan esta gran Antioquia entiendan la verdadera función del departamento y la Asamblea departamental. Tenemos una función de complementariedad de la acción del municipio. Tenemos una función de coordinar la acción de los municipios y sobre todo, la más importante para mí, la de intermediar entre la nación y los municipios. Por eso la labor de la Asamblea con el gobernador no es la misma del municipio, del consejo o del congreso con el presidente de la república. Intermediamos, coordinamos, promovemos y sobre todo coordinamos. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Llegamos al final de Actos y Decisiones, el programa institucional de la Asamblea Departamental de Antioquia. Nos vemos todos los sábados y domingos a las 6 y 55 de la tarde. Por Tele Antioquia, TV en Grande. Sincer. ¡Gracias por ver el video!